Hemos venido a las puertas de Mariano Mas, acá en Perú, al 555, a reclamar que no hagan los trabajos de arte gráfica rioplatense. Nosotros estamos en conflicto desde el 3 de junio. La patronal de Clarín, una vez más, quiere inventar su propia ley. No nos han pagado aún los porcentajes paritarios que ya han cerrado en nuestra paritaria. No nos han abonado ni siquiera 500 pesos ya homologados por el Ministerio de Trabajo que corresponden a marzo de este año. Los trabajadores estamos denunciando durante 7 años en que Clarín obstaculizó a la organización gremial en nuestra planta, absorbieron sistemáticamente los aumentos y los porcentajes de paritarias. Hoy, talleres que hace 8 años cobraban salarios por debajo del nuestro, hoy superan nuestro salario en un 50%. Todos los trabajadores que están empleados en empresas de la competencia de Clarín ya han recibido aumentos por encima de lo que nosotros estamos reclamando. La patronal de Clarín no solo no da respuestas a nuestros reclamos, sino que además nos ha provocado despidiendo a tres compañeros. Estamos en este momento haciendo paros de tres horas por turno. Fuimos haciendo paros escalonados, empezamos con paros de una hora por turno, la semana pasada paro de dos horas por turno, y esta semana con paro de tres horas por turno, además de un quite de colaboración y trabajo reglamento. La empresa, como siempre, con una actitud antisindical, ellos han sacado de convenio, por ejemplo, para esta discusión paritaria, a todos los compañeros administrativos, los han amenazado incluso con despedirlos, a un compañero lo han incluso corrido del sector, en la primera asamblea que realizamos, que había sido convocada por el sindicato, cuando todavía se estaba discutiendo la paritaria, nos enviaron cartas, documentos a los delegados, apercibiéndonos, lo cual es improcedente y no corresponde, porque además tenemos fueros gremiales, pero es la actitud antisindical que toda la vida ha tenido el Grupo Clarín.